Por lo que es nuestro día a día y por más de una década aquí en el Congreso, yo estoy seguro que Pedro Botello será quien va a llevar la voz cantante de la modificación a la Constitución, porque eres puro de nuestro cuerpo y eres un hombre que sabe cuándo y dónde se debe expresar. ¿Estará sobre la patana? Él no está sobre la patana, debe estar llevando los votos para que la modificación a la Constitución sea una realidad.